¡Dieta! ¡Chim! ¡Y salud! Hola que tal amigos de Youtube, mi nombre es Sofía y hoy vamos a hablar de los mejores alimentos antiinflamatorios. Son muchas las afecciones y condiciones que pueden ocasionar un proceso antiinflamatorio en el cuerpo, tanto de manera externa como interna. De hecho, entre las enfermedades más comunes de la sociedad se encuentran aquellas que cruzan con inflamación, tales como artritis, paringitis, tendinitis, sinusitis, conjuntivitis, entre otras. Además de tratarla siguiendo las instrucciones médicas o haciendo uso de medicamentos de venta libre, es importante incluir en la dieta aquellos alimentos con efectos antiinflamatorios que contribuyan a combatir la hinchazón y a mejorar el bienestar del despectado. Los vegetales verdes como la col y el brócoli poseen muchísimos nutrientes esenciales que ayudan al cuerpo a combatir los procesos antiinflamatorios y a mejorar su estado de salud. Por un lado, la col cuenta en su composición nutricional con una sustancia llamada Gercetinina, que ayuda a combatir la acción de los radicales libres en el organismo y disminuir significativamente la inflamación. Además, es rica en vitaminas C y E y es excelente para tratar especialmente aquellas inflamaciones que afectan al sistema gastrointestinal. También se ha señalado que las hojas de col funcionan muy bien como antiinflamatorio tópico, por lo que un buen remedio para las inflamaciones articulares o musculares. Por su parte, el brócoli también contiene quercetina y es otra de las verduras más antiinflamatorias que existen. Es muy rico en antioxidantes y al poseer muchísimas vitaminas, flavonoides y caritonoides. Su consumo es altamente recomendable por ayudar a combatir la oxidación de las cédulas, tratar las inflamaciones crónicas y prevenir el desarrollo del cáncer. Frutas antiinflamatorias. Además de comer abundantes verduras, una dieta equilibrada y sana también debe entregar el consumo de frutas, pues tal y como recomienda la OMS, se deberían comer al menos unas 5 porciones de vegetales y frutas combinados por día. En el grupo alimenticio de las frutas, también se encuentran poderosos alimentos antiinflamatorios y los más destacados son los siguientes. Arándanos. Las altas dosis de componentes antioxidantes le otorgan las propiedades antiinflamatorias. Pueden ser favorables para combatir las inflamaciones intestinales, hinchazones provocadas por enfermedades como la artritis y la gota, además de que protegen el cuerpo de todas aquellas sustancias que pueden causar inflamación. Papaya. Es rica en vitaminas C y E y un buen alimento para mejorar las digestiones y disminuir las inflamaciones intestinales. Piña. Contiene bromelina, una enzima ideal para reducir las inflamaciones y reforzar el sistema inmunológico. Tomate. Su contenido en lipoceno hace que sea un poderoso antioxidante y ayuda a combatir la inflamación general del cuerpo, especialmente la de los pulmones. Cerezas. Concretamente, las cerezas ácidas son excelentes para aquellos pacientes que sufren de osteoartritis inflamatoria, pues combate las molestias asociadas y reduce los síntomas. Pescados ricos en omega 3. Un consumo moderado de ácidos grasos esenciales omega 3 es clave para mantener el organismo en perfectas condiciones, y es que este tipo de grasas son muy importantes para reducir el riesgo de padecer enfermedades coronarias y cardiovasculares. Otra de sus propiedades más destacadas es que son excelentes para combatir la inflamación, siendo especialmente beneficiosas para aminorar el dolor de afecciones como la artritis o la enfermedad de Crohn. Además, permiten mejorar las funciones cognitivas y la salud cerebral. Las principales fuentes de omega 3 son los pescados azules como el salmón, el atún, el arenque, la caballa, la sardina, etc. Es aconsejable consumir unas 2 porciones de este tipo de pescados a la semana para obtener todas sus propiedades saludables. Jengibre Son muchas las propiedades curativas reconocidas del jengibre, una raíz que se ha erigido como uno de los alimentos más saludables que se pueden incorporar a la dieta diaria, para mejorar la salud de respiratoria en caso de resfriados, tos y gripe. También una perfecta opción para tratar las inflamaciones que provocan algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo la artritis. Sus efectos antiinflamatorios y energéticos lo han erigido como una de las mejores alternativas naturales, al ibuprofeno y a otros medicamentos de venta libre. Puedes tomarlo a modo de infusión, añadirlo rallado en alguna de las recetas que prepares diariamente o consumirlo en polvo. Cúrcuma Aparte del jengibre, otro ingrediente de origen asiático que es un increíble antiinflamatorio natural es la cúrcuma. Se trata de una especia que funciona a la perfección como desinflamante y es aconsejada para pacientes con dolores musculares y articulares, reumatismo, fatiga crónica, etc. Ofrece también propiedades antioxidantes y anticancerígenas. Puedes incluirla en tus recetas o para adoptar sus beneficios de una forma más directa. Diluir dos cucharas pequeñas de cúrcuma en un vaso de agua y tomar dos veces al día. Por otro lado, también puedes acudir a una tienda especializada en la venta de productos naturales y adquirirla en cápsulas o comprimidos. Otros alimentos antiinflamatorios. Además de todos los anteriores, hay otros alimentos antiinflamatorios que puedes incorporar a tu dieta diaria, pues también son opciones muy beneficiosas para la salud del organismo en general. Por ejemplo, ajo y cebolla, soja, remolacha, té verde, aceite de oliva virgen extra, entre otros. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho el video y los saluda atentamente Sofía. Hasta luego.